Amigos, nueva reunión hoy lunes 3 de agosto entre demócratas y republicanos para tratar de aprobar la nueva ley de estímulo económico. Quédense hasta el final porque les traigo buenas noticias, todos los detalles de esta reunión y por supuesto también lo que ellos han dicho al salir sobre los avances de la próxima ley de estímulo económico. Gracias por acompañarme nuevamente, bienvenidos a USA en Español, su canal de información financiera para todos mis amigos de la comunidad latina y las personas de habla hispana en los Estados Unidos. Quiero agradecerles a todas las personas que me envían sus comentarios de apoyo todos los días, gracias por estar pendiente del canal, estamos creciendo todos los días, ya somos más de 40 mil personas y quería agradecerles y tomarme el tiempo para darles las gracias por acompañarme nuevamente todos los días para tratar de llevarles a ustedes estas informaciones tan importantes. El día de hoy ocurrió nuevamente una reunión entre demócratas y republicanos, recordemos amigos por la parte demócrata, los negociadores, la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi y el senador Chuck Schumer, quien es líder de la minoría en el Senado de los Estados Unidos. Por la parte republicana ya ustedes saben también que los negociadores son el secretario del Tesoro Steven Manoussin y por supuesto también el jefe de gabinete de la Casa Blanca, el señor Mark Meadows. Pues el día de hoy hubo otra reunión para tratar de llegar a un acuerdo sobre esta nueva ley de estímulo económico y al salir de esta reunión amigos les cuento buenas noticias, han dicho que han progresado bastante y que por supuesto han avanzado bastante en estas conversaciones que tuvieron el día de hoy acerca de la nueva ley de estímulo. Los negociadores, repito, el senador Chuck Schumer, la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, el secretario del Tesoro Steven Manoussin y el jefe de gabinete Mark Meadows se reunieron durante más de dos horas el día de hoy en el Congreso. Las discusiones, recordemos, siguieron a las conversaciones a nivel personal que hubo el día de ayer domingo sobre este paquete de ayuda económica para tratar de controlar el virus que está afectando la economía de todo el país. Recordemos que ayer el día domingo los mensajes fueron un poco negativos. Al parecer no hubo acuerdos entre ambas partes, pero la buena noticia del día de hoy es que al salir de esta reunión ambas partes han declarado que han habido bastantes progresos en las conversaciones que realizaron el día de hoy. Incluso están viendo la nueva ley de estímulo mucho más cerca de la que se encontraba anteriormente. Después de la reunión, la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, dijo a los periodistas que las discusiones fueron muy productivas. Esto es muy importante. Nos estamos moviendo por el camino correcto, aunque todavía tenemos nuestras diferencias. Así lo dijo la parte demócrata, la presidenta de la Cámara de Representantes, al referirse de los resultados de esta reunión. Recordemos, más de dos horas pasaron el día de hoy tratando de llegar a un acuerdo o de acercarse en las posiciones para poder aprobar esta nueva ley de estímulo. Dirigiéndose a los periodistas, junto a la presidenta de la Cámara, también el senador Chuck Schumer, representante demócrata, agregó que estamos progresando en ciertos temas y nos estamos acercando más. El senador también dijo que hay muchas cuestiones que aún están pendientes, pero creo que hay un deseo de hacer algo tan pronto como podamos. Importantes declaraciones de la parte demócrata, quien por supuesto están viendo esperanzas en tratar de acercar posiciones y poder aprobar en definitiva esta nueva ley de estímulo que le lleve alivio a todas las personas que viven en el país. El secretario Manushin y el jefe de gabinetes Mark Medos, por otro lado, al salir de la reunión les cuento que se dirigieron a hablar directamente con el líder de la mayoría, el senador Chuck Schumer, sobre estas conversaciones que habían tenido el día de hoy con los demócratas. El secretario del Tesoro también le dijo a varios periodistas que las conversaciones con los demócratas habían concluido por el día de hoy y que por supuesto también habían habido algunos avances. Importantes declaraciones de ambas partes que por supuesto, repito, nos llenan de esperanzas porque esta próxima ley de estímulo financiero, en mi opinión, yo pienso que se va a aprobar antes de que el Congreso salga de vacaciones, que recordemos salen de vacaciones ya la próxima semana. El esfuerzo para tratar de aprobar un paquete de ayuda ha ganado bastante urgencia después de que este beneficio federal de desempleo de 600 dólares por semana, recordemos que ya expiró. Esta ayuda adicional ha ayudado a decenas de millones de personas desempleadas a pagar alimentos y viviendas a medida de que la economía se tambalea por la crisis que estamos viviendo a raíz de la pandemia del coronavirus en todo el país. Los desacuerdos sobre cómo estructurar el segundo paquete de desempleo y por supuesto de esta nueva ayuda federal de 600 dólares semanales se han interpuesto en el camino para tratar de llegar a un acuerdo. Los demócratas, recordemos la posición de ellos, amigos, quieren insistir en continuar con la suma de 600 dólares semanales mínimo hasta el próximo mes de enero del 2021. Por parte de los republicanos, recordemos ellos también lo que han dicho es, queremos extender los 600 dólares pero solo por una semana para poder seguir negociando, pero la posición de los republicanos es bajar este beneficio a la cantidad de 200 dólares semanales hasta el mes de septiembre y luego del mes de septiembre lo que quieren es entregar el 70% del reemplazo salarial que tenían las personas antes de por supuesto entrar en la crisis de la pandemia del coronavirus en todo el país. Cuando se le preguntó el lunes si los negociadores lograron algún avance en el seguro de desempleo específicamente, el senador Chuck Schumer respondió que los republicanos aún continúan apegados a su posición, pero que las conversaciones estaban progresando bastante, esto según reporteros que estuvieron presentes en estas declaraciones al salir de la reunión donde, repito, ambas partes dieron declaraciones y hablaron del optimismo y el progreso que habían tenido el día de hoy durante más de dos horas para tratar de aprobar la nueva ley de estímulo financiero. Importantes declaraciones, importante reunión el día de hoy amigos, estaremos muy pendientes para tratar de llevarles a ustedes toda la información en cuanto surja, importantes declaraciones al parecer siguen los avances y el progreso y yo espero de verdad que en definitiva esta ley se pueda aprobar antes de que el congreso salga de vacaciones la próxima semana. Gracias por acompañarme, estén muy pendientes, suscríbanse al canal, no olviden también encender las notificaciones para que puedan recibir las alertas cada vez que nosotros subamos un video y no se pierdan ninguna de estas informaciones que todos los días traemos para ustedes. Gracias a todos y hasta una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.